La sale en los bolsillos para no pelear. Ajá, ¿y tú para dónde vas? No, amor, voy por Villara a tomarme una fría con los amigos míos. Cada vez que me dice que va a salir a tomar con sus amigos, me deja bien preocupada, ya que siempre pelea. Ajá, amiga, desde que llegamos de la universidad te voy desconcentrada, ¿qué tienes? Ay, amiga, lo que pasa es que mi esposo cada vez que sale a tomar pelea. Ajá, amiga, ¿y por qué no hace lo que mi abuela hacía con mi abuelo cada vez que se iba a tomar? ¿Qué es, vecina? ¿Aló? Vecina, lo que pasa es que hay que pasar por lo que está peleando otra vez. ¿Viste? Ella está peleando otra vez. Ay, vecina, pero dígame qué es lo que es porque ya no aguanto más esto. Vecina, va a agarrar un puñazo y se lo va a echar en cada bolsillo para que usted que él sale, pero no va a pelear. Ah, bueno, vecina, lo voy a hacer. Ay, amor, menos mal que no te pasó nada. Voy a hacer lo que la vecina me dijo. Ay, amor, vengo bien cansado. Ve a echarme un sueño. Ay, lo que la vecina me dijo funcionó porque no peleó. ¿Creen ustedes que estos remedios caseros sí funcionan?